... Tras un año de espera, el nuevo centro de la Fundación Cepaín... ...en Barbastro ya ha podido disfrutar de su inauguración oficial... ...lo hace para seguir creciendo en nuestro territorio... ...y tener presencia en la única provincia de la comunidad... ...que todavía no tenía sede... ...un acontecimiento que celebran desde la propia Fundación. Estamos muy contentos de poder celebrarlo un año después... ...porque lo que celebramos es una inauguración... ...que hace ya un año que estamos aquí... ...pero que vinimos en plena pandemia... ...cuando sólo podíamos trabajar personal esencial... ...y bueno, gracias a un convenio de colaboración... ...con la Fundación Ramón J. Sender... ...y también pues por el interés que siempre tiene nuestra Fundación... ...en trabajar en el medio rural... ...pues en vez de desembarcar en Huesca Capital... ...estamos en Barbastro. Ha sido fundamentalmente muy participativa... ...porque hemos contado con la asistencia de personas... ...pues de diferentes entidades... ...representantes institucionales... ...y sobre todo como decía antes Rocío... ...pues de las propias familias... ...con las que trabajamos aquí en el centro. En concreto la figura del trabajador social... ...hace el diagnóstico previo inicial... ...detectando un poquito las necesidades que tiene la persona... ...y en lo que se va a trabajar durante el itinerario... ...durante el tiempo que va a estar la persona aquí con nosotros. Fundación CEPAIN trabaja fundamentalmente con personas migrantes... ...en pro de su inclusión en nuestra sociedad... ...vale, tratando de que la convivencia sea siempre lo mejor posible... ...y de que haya unas condiciones de igualdad para todos. En este sentido aquí en Barbastro... ...hemos empezado a trabajar con dos programas... ...trabajamos Protección Internacional para Personas Refugiadas... ...y también tenemos un programa marcado en el área rural de CEPAIN... ...que es el MAI de Teja... ...que es un programa que trata de que familias monomarentales... ...se trasladen a vivir al medio rural. Este nuevo centro cuenta además con nombre propio... ...y lo hace para impulsar la interculturalidad... ...entre los más jóvenes. ...Uga Maluga es un álbum ilustrado... ...bueno, una serie de álbumes ilustrados... ...creados por Angélica Muñoz, que es la ilustradora... ...y que se hicieron dentro de un proyecto de interculturalidad... ...que comenzó el Centro de Estudios por las Migraciones en Aragón... ...de aquí de Barbastro... ...con la ayuda del Centro de Estudios del Somontano... ...y con la Fundación Ramón J. Sender... ...lo que se pretende es trabajar con los niños... ...en materia de interculturalidad. El trabajo en equipo, el trabajo en grupo... ...el apoyarnos unos a otros es fundamental para... ...sobre todo por el bienestar de la persona al final... ...que es lo más importante. ...de cara a las personas vulnerables... ...que necesitan este tipo de recursos... ...pues para poder trabajar hacia su autonomía personal... ...y también socialmente creo que tienen un efecto muy beneficioso... ...porque de alguna manera contribuyen a cambiar también mentalidades... ...y a romper determinados estereotipos negativos... ...que yo creo que son perjudiciales. Nosotros consideramos que es muy importante... ...que nosotros estemos aquí también para... ...en pro del desarrollo rural. Aquí en la actualidad somos 14 familias... ...14 familias que viven aquí en el territorio... ...que han alquilado pisos... ...que están buscando trabajo aquí... ...familias que en sus países de origen venían del mundo rural... ...y que también aquí les gustaría encontrar algo en el mundo rural. La importante labor de la Fundación CEPAIN... ...sigue creciendo así en el territorio... ...dando la mano y apoyando a los sectores... ...más vulnerables de la sociedad.